Las llaman las Afghan Dreamers, las soñadoras afganas, vistas como una de las promesas de la ciencia y la tecnología en su país. Ahora se encuentran en México. Ellas son un grupo de 20 adolescentes de entre 13 y 18 años que formaron el primer equipo femenino de robótica de Afganistán, una nación donde el desarrollo de la ciencia nunca fue una aspiración generalizada y mucho menos hecha por mujeres. El pasado 15 de julio, los talibanes regresaron al poder luego de que el gobierno huyera y el ejército no ofreciera prácticamente resistencia a los militantes islámicos. Desde entonces, miles de personas, como las soñadoras afganas, han tomado la difícil decisión de abandonar su país y buscar refugio por temor a represiones o ajustes de cuentas de los talibanes.